Música Quiero un ambiente saludable. Merezco que se respete mi dignidad. Merezco la protección de todos. Yo merezco una familia que me quiera. Música ¿Qué es el abuso sexual infantil? El abuso sexual es cualquier conducta de tipo sexual que una persona realiza en perjuicio de una niña o niño, aprovechándose ya sea de su poder, su autoridad, superioridad física, de la confianza, el miedo y o respeto que el niño o la niña le otorga. ¿Cómo afecta el abuso sexual a los niños? El abuso sexual en niños y niñas afecta de diversas maneras, física, psicológica, emocionalmente. Y esto nosotros lo podemos verificar a través de diversos indicadores como bajo rendimiento escolar, depresión, ansiedad, diversidades, síntomas de diversos trastornos también. Y a su vez, en el tema conductual, agresividad, irritabilidad, físicamente pueden aparecer algunos moretones, raspones y otros tipos de indicadores que evidentemente pueden surgir en el transcurso del acto de violencia que puede ser de días, meses y hasta años. Estadísticas actuales sobre el tema en Honduras En el 2015, se registraron 835 denuncias por delitos relacionados al abuso sexual infantil. En 2016, ese número aumentó a 1.492 denuncias. Se estima que entre 10% a 20% de los casos de este tipo de violencia se denuncian. Los niños y niñas menores de 10 años de edad son los más afectados. La mayoría de estos casos son perpetrados por personas cercanas al círculo del niño o niña. La mejor forma de combatir el abuso sexual infantil siempre será la prevención. Entre más y mejor informados estemos, podremos trabajar con mayor eficacia en pro de la niñez. En la prevención está la protección. Esta es una campaña de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Plan International Honduras y la Secretaría de Educación en conjunto con Telebásica STVE.